. Marcelo Polino recibió una terrible amenaza a las 4 de la mañana, plena madrugada. . Obviamente, es imposible que un jurado ponga solo 10 y, lo más común, es que sus puntajes sean considerablemente más bajos. . 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 Aproximadamente a las tres y media de la mañana, es decir, cuando el periodista, posiblemente, estaba en el mejor de los mundos posibles tras un agitado día de trabajo. Ángel de Brito contó la historia, es una pesadilla. Si Polino les pide algo no es Polino. Se comunicó, lo amenazó y le dijo que iba a Portinelli. El texto es realmente muy fuerte, hola Marcelo Polino. Te habla Black Mug. Me comunico para que avises que cada día voy a hackear a uno. Uno por uno. Y el postre final va a ser Marcelo Tinelli. A ese le voy a sacar todo lo que tenga. Que tengas buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora veas esto. Adiós. Si me bloqueas significará de que me estás desafiando y esto irá peores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!